Hace un rato escuchaba hablar de la libertad, de que tenían, bueno, la Convención de los Derechos del Niño, dice que el niño tiene derecho a la educación y también sabemos que... ¿Puedo cantar un poco más despacio, chiquillos, si quieres? También sabemos las consecuencias psicológicas que trae a los niños, desvincularlo de sus amigos, de sus profesores, de su asiento, ¿no es cierto?, del trayecto. Pero aparte de eso, creemos que el sistema da mala educación, porque... Habemos personas que pensamos, por ejemplo, como José Martí, que la educación hace libre a la gente. Y cuando la gente no conoce, es más fácil de ser engañada. Por eso quiero cantar esta canción que se llama, Se Viene a la Libertad. Quisiera tener alas para volar, para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar, gozar por el espacio en libertad. Gozar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos en libertad. Que nadie me pregunte a dónde va. Quisiera hacer espuma y hola en el mar. Y hola en el mar. Quisiera hacer espuma y hola en el mar. Quisiera hacer espuma y hola en el mar. Y hola en el mar. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. En libertad, como los pajarillos en libertad. Que nadie me pregunte a dónde va. Un beso cada día al despertar. Al despertar, un beso cada día al despertar. Un beso cada día al despertar. Al despertar, el labio que me deja en libertad. El labio que me deja en libertad. En libertad, como los pajarillos en libertad. Que nadie me pregunte a dónde va. El labio que me deja en libertad. 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 La unión que me deja en libertad. Al César lo que es del César y allá lo que es de ella Esto es reggae combatiente, el fuego en Babilón Más allá de hipocresía, más allá de tanta mentira Ya cayó, ya cayó, queremos ser libres hoy Cultivar el amor de ya, en todo tiempo y en todo lugar A romper cadenas Se puede bailar igual, ¿eh? Representando el agua machucu, ¿no? Más conciencia y más educación para toda mi gente en toda nación Más conciencia y más educación para toda mi gente en toda nación Escucha Vicky, más conciencia y más educación para toda mi gente en toda nación Bueno, y la injusticia no solamente la vivimos los seres humanos, no sé si hay gente que es animalista, ¿sí? ¿Hay alguien que sea animalista? El Mauri, el Mauri se come los animales. Él es animalista. No, hablando en serio, también los animales sufren, sufrimos, nosotros también somos animales, unos más que otros, en la alcaldía tenemos de sobra. Y bueno, a esta historia le pasó un perro que tenía yo, que tampoco tuvo derecho a la salud y hubo que mandarlo a dormir, como decía el de Morandés, un compañero, hubo que ponerle la A, la inyección. Y esta canción se la hice para reivindicar esa memoria, ese perro tan hermoso que se llama Atomi. Era terrible, era terrible entrenado, se llama, se llamaba Atomi el perro, se llama, se llamaba Atomi el perro, se enfermó, se enfermó por ser tatita, Quedó ciego, quedó ciego, sordo y mudo, Quisimos una vaca pa' pagarle al mataperro, al mataperro, al mataperro, ahí sí, caramba, dame una mano, no lo pudimos salvarlo, caracaramba, nuestro hermano, Diosito, quédate con él, corre que te va a morder. ¡Gracias! La conciencia La entrada es mi puerta y también mi escudo, el hombre altera es la ciencia, mi buen amigo, porque no sabemos y no nosotros hay canto, pero va a barimar, va a dar. El pueblo de Renca en sangre, el pueblo de Renca en sangre, el pueblo de Renca en sangre. Escucha, escucha. Estamos en los tiempos, acá al pobre más le cuesta, que sube que baja toda la balanza, Te infestan, te mueren con tu avaricia Haciendo de peores lo que sale en la noticia Apaga la TV No entiende el corazón Aterriza, aterriza Esta música es de lucha, esta música es de lucha Reggae music Levanta tu mano y pelea Levanta tu mano y reclama tus derechos Levanta tu mano y marcha Por la liberación, la revolución, educación gratis Por las protagonistas sin represas también hay que luchar Por una casa de la cultura enronca también hay que luchar Por más ciclovías también hay que luchar Por una educación de calidad no tan solamente para los colegios que están en la plaza Sino que hay que centralizar la comuna de Renca ¿Verdad? Se va a salir y manda a ganar Música real con respeto Perdero de tallón, la chapada y el sal Es de Chile y la ruta ¡Hola y Ana! Muchas gracias por la invitación Espero que la música le haya gustado Música real con respeto Música real con respeto Música real con respeto